Hemos utilizado, como recién lo señaló el senador Sabana, la licitación dirigida, el pliego de base exige que las máquinas tengan una autonomía de 12 horas con batería interna y afirma que solamente una empresa es la que tiene unas máquinas con ese tipo de batería. Esto, señores, no es una cosa... es un absurdo. El tipo de batería puede ser resuelto, no son cosas... Y las empresas, estas, todo esto, riesgo de hackeada, perdón, de hackeada en elecciones. Y habla del tema del almacenamiento de datos como si son máquinas que están sueltas. Tecnología obsoleta. O sea, que por un lado te habla de la posibilidad de hackeada y por otro lado te habla de términos informáticos de un sistema obsoleto. Y después habla de empresas sin experiencia. O sea, que no entiendo yo realmente... Y todo esto es en base a lo que publican los diarios, a crítica de los diarios. Y este pliego de base se lanzó el 19 de septiembre. Recién después de que se abren los sobres, se da cuenta el señor Pablo VI de que hay un problema... O sea, ¿dónde está su responsabilidad de director de una entidad tan importante para el Estado? Entonces, no, señores, no estamos ni viendo fantasmas ni intentando atacar a la República. Mezquinamos la República. Queremos mejorar nuestro sistema democrático. Y vamos a seguir presentando proyectos de ley, aunque a los senadores les molesten. Y vamos a seguir presentando proyectos de ley, aunque a los senadores les molesten. Y no voy a leer ni el artículo 1, ni el 2, ni el presidente de la Constitución, que dijo a cargo de la gente que quiera. Ahora, sobre la lista cerrada, que con cariño me refiero al senador Miguel Solano, no es cierto, no es cierto que nuestro sistema impone listas cerradas. Es mentira. El artículo 718 de la Constitución dice que el sufragio, el derecho de verificación pública del elector, constituye a la base del derecho democrático y representativo. Y acá viene, se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado. Y acá viene la frase que quizás confunde en ningún otro punto de vista algunos. Y en el sistema de representación revolucionario. Acá en ningún lado dice cerrado. El sistema de representación revolucionario se logra a través de la lista abierta, en donde justamente, bueno, después no va a dar, justamente se evita. Le pido por su intermedio al colega, o así le permite, 30 segundos. Adelante, compañero. Para atender la sala, para atender una objeza. Sí, senador. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, senador Cuba. A la senadora de Cuba, le contesto entregándole simbólicamente un clavel en su condición de estimada dama, compatriota. Y me rindo en la polémica con el senador Fidel Zavala, porque él habla en nombre de la ciudadanía. Él es el vocero de la ciudadanía. Yo apenas vivo y pensando en mí. Muchas gracias. Gracias, senador. ¿Continúo? Gracias, presidente. Sigue el uso de la palabra de la senadora de Cuba. Gracias, presidente. O sea que, en las listas abiertas que se gritaron por Pablo Contreras, el tema es así. Uno puede ir a una interna, pero usted con este sistema de urnas o votos electrónicos, usted elige de cada movimiento interno a quien usted quiere que integre la lista al final. Ok, es el 118. El 125 con relación a los partidos políticos. No es cierto. Ninguna ley protege el sistema de partidos políticos en Paraguay, excepto el lastimero Código del Corral. El 125 dice, de la libertad de asociación en partidos o movimientos políticos. Los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente en partidos o movimientos políticos para concurrir por método democrático, bla, bla, bla. Tienen el derecho. En cambio, el artículo 221, el 223 y el 228 de la Constitución son taxativos. Y dicen los siguientes, diputados, para ser electo diputado titular o suplente se requieren la nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido 85 años. Acá no dice hay que presentarse solo partido político ni de ningún movimiento. Eso es lo que infringe el pueblo electoral. Senadores, nacionalidad paraguaya natural y 35 años. Presidente de la República, nacionalidad paraguaya natural, 35 años, plena inversión de sus derechos civiles y políticos. Yo presenté un proyecto hace un par de meses, justamente para evitar que la gente necesariamente se candidate por partido político. Bien, con esto solamente expresar algunas consideraciones de la FAMI que la ciudadanía conozca el contexto de este asunto. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Sergio Godoy. Tratando de no reiterarlo ya ampliamente manifestado por los colegas y tampoco opinar sobre la pertinencia en lo que ya lo hemos hecho. Yo estoy a favor, creo que va a presentar y enriquecer el sistema de partidos políticos. Hoy nomás le decía a ciertos colegas que tal vez con el de los que aún no hubiesen ha habido tantas bancadas aquí en el propio Senado porque entiendo que el partido ha cerrado las puertas incluso a un par de colegas aquí que tuvieron que recurrir a crear su movimiento o otro partido político. el tiempo dirá si tenemos la razón. Ahora sí, ¿por qué llama la atención en este hecho? Porque es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en un proceso licitatorio. A Pablo, yo lo conozco personalmente, frecuento con él con cierta regularidad y nunca escuché su nombre acá. No escuché su nombre cuando hubo el de Bilfarro en Petro Parque, los festivales organizados ahí, las comisarías móviles, el de Roche de las motos de la Evi, los factos de Linder, los curros de la ANEPP, los jueces de los trabajantes del Ministerio de Salud, el de Bilfarro en IPS. No escuché su nombre. Este hecho es el que llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué este hecho? Sí, ¿por qué ahora en un proceso licitatorio que bien se dijo ya estaba publicado en el portal que fue objeto de una denuncia anónima que en contrataciones públicas obvió y que ahora esas mismas denuncias agarran y con esos fundamentos para el proceso? ¿Por qué? Ahora, la otra pregunta, ¿un director de contrataciones públicas va a hacer eso solo o va a consultar al Poder Ejecutivo, al titular? Claro que consultó y claro que ahí vino la orden de parar y por eso que esto es un escándalo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Enrique Riera. Gracias, presidente. Como deciden, aquí en Membre Cidio no uso la palabra. Discutir una ley que está vigente no tiene sentido. y vamos a atropellar como quien dice pero tengo yo probablemente una visión más optimista y me cambió la ecuación del comentario de un amigo que apreció mucho que me dijo mira, riquito, ustedes no se equivocaron ya 30 años eligiendo alguno impresentable. Dejen, no de equivocarnos a nosotros. Y ahí dije con razón que como dirigentes nos preocupamos porque va a ser una carnicería todo contra todo nos preocupamos porque no puede controlar los votos vamos a poner tantos valladores nos preocupamos que va a ser muy costoso nos preocupamos porque decimos que cada columna un narcotraficante va a poner su cara y nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de competir nos preocupamos porque hacer las listas conseguir las fotos poner la gente y enseñar entre comillas a nuestros seguidores a votar pues parece complicado no tenemos tiempo y además todas las dudas o si queremos ser más dramáticos las víctimas reales que escuchamos hoy yo le creo a mi colega cuando dice que apretaba una tecla y veía otra foto y esa fue una leyenda buena que nunca se pudo probar totalmente o si se probó nunca se pudo demostrar hasta el final sin embargo al cambiar mi perspectiva al olvidarme que soy en política y que puedo ser candidato a algo y ponerme del punto de vista ciudadano tuve que aceptar una realidad la lista de bloqueada que está probada es más fácil manejar con la una electrónica porque perdón con las máquinas porque esa es la que va a imprimir el papelito que vamos a poder mirar y ese papelito va a poner la curva o sea que se reducen las posibilidades de riesgo y por otro lado las fotos van a ser más nítidas el viejo tema de la impresta de los perros la foto de los amigos que salgan borrosos la mía que salga muy linda todos esos detalles hacen que la tecnología permita una mejor identificación al elector la segunda ventaja que yo le veo es que si pensamos en la lista de senadores y nos hacemos los vivos el batallón y nos ponemos los primeros cinco lugares porque ahí no más los perros miran podemos llevar una sorpresa si el número 45 es por ejemplo Roque Santa Cruz Nelson Aedo Valdez estoy seguro que la terrada va a ir hasta la última foto y le va a votar Roque si yo le invita o Paraguay porque son ídolos nacionales o no pero digo no más para que los cerritos no se pongan más sensible y o le van a votar Nelson Aedo entonces mi lógica me lleva a concluir que si ponemos de los 45 listas 22 Roque y 22 Nelson entonces va a haber un montón de votos para esa lista y el número de votos obtenidos por el equipo por ejemplo en el caso nuestro por el nuevo Colorado como movimiento interno va a determinar el número de pasajeros y el orden de subida al avión va a determinar la votación de la gente entonces esto me lleva a pensar que vamos a tener que realmente vestir la lista en el buen sentido de la palabra con lo mejor de los 45 candidatos que tengamos y como somos dos millones que vamos a buscar en los pueblos pequeños donde se conoce todo vamos a tener que buscar los mejores buenos o no se aconsejales porque se conocen y nadie va a poder ocultar si tiene un hijo no reconocido si le trajo la tierra alguien si es usurero y le dejó la caña otro creo que esas cosas inclusive a nivel regional va a ser mucho más fácil porque por bueno o por malo la dirigencia es conocida hay gente que tiene electorado propio y es conocido ha llegado acá se ha mencionado o sea que no creo que ellos tengan una resta electoral también me llegó a concluir de que el partido colorado va a tener mayor participación por dos motivos lo primero porque cuando muchas veces nos ha pasado de no tener la suerte de encabezar la lista o por no poner la plata o por no ser unido quien hizo la lista entonces te dicen los perros por teléfono yo te iba a votar hermano me voy a votar el número 11 no va a llegar nunca y esos 10 y no sabio que tener adelante yo no me voy a votar entonces lo que voy a hacer es me voy a quedar a mi casa a votar en blanco pues lo voy a votar contra el partido le voy a votar a un nuevo partido pequeño porque esos son hijos de colorado que es lo que mencionaba Sergio recién que tuvieron que abrirse espacio por otro lado no olvidemos que Feliciano Martín era colorado no olvidemos que Ronald Dix era colorado por decir dos ejemplos que Patrick Kemper era colorado Payo Cuba era colorado que fue un buen ejemplo revolucista con respecto a razón de los antecedentes que tenía y bueno y tenemos también alumnos impresentables como peta que viene del encuentro nacional pero lo que quiero decir es que vamos a tener que vestir la lista y buscar 45 roques para que tengamos la mayor cantidad de votos y ellos conseguir la mayor cantidad de pasajes y otra vez el orden de subida al avión está nombrado por los ciudadanos y la idea de que los ciudadanos no tienen suficiente conocimiento para votar también tengo dudas el paraguayo ha demostrado en un país donde hay más celulares que ciudadanos una extraña habilidad para adaptarse a la tecnología y puede ser que no domine el inglés pero no hay teléfono que se les resista usa las aplicaciones compra por teléfono maneja con una mano y con la derecha mensajean a 100 km por hora o sea existe una adaptabilidad de la cual yo no le tengo miedo y ni hablar de las nuevas generaciones por lo cual también creo que va a terminar otro tema indignante el famoso relleno le habrá pasado a todos y somos honestos y yo me confieso que más de una vez haciendo una lista y ella llamaba a un amigo diciéndole traeme tu número de cédula o tu documento estaba haciendo la lista de senadores la pregunta de rigor es que es un número suficiente más o menos está a 21 lo vamos a echar no te preocupes vos me estás poniendo el relleno yo soy tu amigo yo te quiero yo te voy a apoyar entonces uno termina poniendo relleno indignando humillazo gente que de repente no puede decir que no que se yo chofer empleado funcionario y esto realmente es repugnante nosotros deberíamos tener una oferta electoral calificada como merece nuestra democracia y por todas estas razones pragmáticas después de 22 elecciones entre interna y nacional en estos 30 años de vida política creo que si un sistema utilizado produjo este resultado que salvo rosas excepciones no trajo satisfacción a la ciudadanía estamos obligados a intentar resolver este problema cuya preocupación es comparto usar las máquinas que imprima nuestro voto y que tengan la fiabilidad y el control que es necesario yo asumo los riesgos como posible candidato a algo en mis últimos años de política activa y creo que inclusive esto puede aumentar el número de participantes del partido colorado porque termino con esto si somos 2 millones 200 empadronados y se mueve un millón de nuestras internas que es una barbaridad para cualquiera de los otros partidos sin embargo si miramos la fotografía grande quiere decir que cada dos colorados uno ni siquiera vota no se levanta cada 5 años a poner algo estamos haciendo mal sin embargo si al tener conocimiento de los 45 candidatos uno de ellos nos motiva es suficiente para tomar un micro un taxi y ir caminando y votar por ese candidato y al hacerlo le va a dar primero su voto al movimiento luego en la segunda de acuerdo a la prioridad siguiente le va a dar su voto al partido y finalmente los mejores liberales los mejores frente a Guazú los mejores colorados o los mejores pachakería se van a enfrentar donde otra vez el ciudadano tendrá la segunda opción de ver si el candidato suyo pasó a la interna o si tiene una mejor opción por delante al final creo yo que hasta puede aumentar la participación al final creo yo que esto le va a dar y con esto termino una legitimidad increíble imagínense al senador paraguayo del partido que sea que tenga personalmente más votos que ninguno automáticamente va a poder invocar esa representatividad y le va a dar más fuerza a la democracia representativa por esa razón señor presidente creo que el voto calificado la lista abierta como quieran llamarle no tiene paso atrás transparentemos el proceso garanticemos esto para no jugar con fuego y utilicemoslo en las externas partidarias y municipales de junio del 2020 y ojalá Dios quiera que salga por el bien de nuestra república muchas gracias presidente a usted señor senador tiene la palabra el senador blas lanzoni gracias presidente se acabó el debate no se acabó el debate no tiene la palabra la senadora deciré más una cosa yo creo que acá no hay autodenominados baladines de la democracia y de la república por lo menos yo no me voy a quedar callada en nombre de ellos de ellos yo creo que todos en mayor o menor medida podemos dar de muestra podemos dar muestra de vida partidaria familiar de años de esto que hace así que yo me quedé callada pero este tipo de cosas por lo menos vamos a dialogar si vamos a tratar de buscar una solución si vamos a hacer algo concreto para que se cumpla la ley si pero sin descalificar al voto sin descalificar al voto el presidente acá no hay un partido que es dueño de la democracia y de la lucha ciudadana no hay no existe eso y no existe en Paraguay bueno si alguien se quiere autodenominar tampoco yo le voy a prohibir pero yo le voy a constancia presidente de que no es así acá existimos yo creo que todos los partidos tenemos historia con luces y con sombras pero estamos acá fruto de la democracia y vamos a defender la democracia y vamos a defender la voluntad de la gente cada cinco años en las elecciones más allá que muchas veces eso en la realidad se aburre igual por un montón de cuestiones pero eso ya es otro debate que en este momento no corresponde eso es todo presidente que no puede aclarar si es el lunes o cuando van a venir a cada gente o el próximo puede dar el siguiente una consulta no la propuesta del senador no la propuesta del senador no es que este lunes lo invitemos a los miembros del TSJE incluido a Carlos María Lugetich y a Luis Alberto Marro según la propuesta del senador a La Verna Y también a Pablo Seyter, el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, solamente cuando nos trae asesores que él pueda hablar consigo. Y tendría que ser acá porque sería muy malo, sería libre para quien quiera verlo. Bueno, gracias. ¿Se lo va a hablar? Sí, le voy a hablar. Gracias, presidente. Una en más. Voy a estar. Yo también. Erecciones con lista de bloquear ya está determinada. No hay retrocesos, nosotros decimos. Pero el embajado ya está en la de vuelta y vuelta, ya hay abogado a ti. ¿Vas? Allá se sube aquí. Ya tengo que cuestionar porque es que de ahí ya le solé estar a la vez. Porque no hay rigurosidad en contrataciones públicas. Ojalá por fin la contratación pública es más y riguroso. 20, 30 millones de dólares. ¿Hora de coger el peor o no? No hay nada y no se hace a 1.300.000. ¡No se hace a su fin! ¡Date un vuelo! Sí, yo te escribí y ya se me habla. Entonces. ¡Vamos! ¡Vámonos! No, no, no... No se digan que la gente se diga de... Si la ha oído dudas y la... Pero ella ya se diga que la gente se diga que es el marito de porreces Y la gente dice... ¿Por qué no va a salir? Si el tema en donde él tiene convicción no va a salir Imagínense el tema de los que hay visto Él es partidario que se haga la decisión de troquita bloqueada y fue a contundir. Pero ahora, yo hice que no hay nada, o no hay nada, pero no hay nada, o no hay nada, o no hay nada, o no hay nada, o que íbamos a ver responsables, o que íbamos a ver responsables, y ahí lo van a fueron dos colegas que requieren un aspecto pero muy muy especial, la hija es y no sé, 24. Entonces, señores, le convocamos por decisión del pleno a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la descontratación de público, para definir esto que hace referencia a algo que ya está determinado y soy rey de la vida, ya no tiene retroceso la elección con lista de bloqueada, y le estoy dando una alternativa, en último caso, si hay dudas, en el proceso de visitación, por todos los comentarios, los logues que hay, y que los hay, la alternativa de la FAPENETA igual es una opción, en último caso, se puede hacer elecciones de listas de bloqueadas con FAPENETA, ya les dije, ejemplo, Colombia, Finlandia, por dar algunos ejemplos, no quiero ir muy lejos, pero hagamos el esfuerzo que las elecciones se hagan con una electrónica, adoptemos los mecanismos, pero también que esos 23 mil millones de dólares, o 22 mil millones de dólares, que se hagan con un utilizado, sean correctamente aplicadas a la gente que ha hecho los méritos en la presentación, no con una cuestión de urgencia, torcer ningún mecanismo que el propio órgano constitucional quiere establecer. Entonces, sencillamente, su presidente, yo voy a hablar que, en esa reunión, vamos a fijar con la diferencia. Gracias, señor senador. Entonces quedamos para el lunes a las 9 de la mañana. De todas maneras, vamos a recordarle a los colegas senadores y senadoras, que vamos a usar las imitaciones respectivas. Tiene la palabra el senador Blas Lanzón. Gracias, presidente. Antes de nada, quiero felicitar a los colegas por la forma en que se llevó este debate libre. Tuvieron una palabra, porque yo creo que es un ejemplo, presidente, que hace mucho tiempo no estamos haciendo aquí en el Senado, y hay miles de personas que están hoy viendo la televisión, y bueno, aprovecho de esta ocasión para felicitar a los colegas, que han expresado sus sentimientos, sus ideas, dentro del barco de respeto. Presidente, yo solicito, primeramente, una moción de preferencia en 15 días, si todavía hay espacio. Hay uno, perfecto. Es para un proyecto de ley que se afecta en dominio público municipal y autoriza la municipalidad de Concepción la transferida a título oneroso a favor de su autor, ocupando una tracción de inmuebles individualizada como parte de la finca número 45-47, ubicada en el barrio Santo Domingo de Guzmán, de dicho escrito ayer. En 15 días. A consideración de la respuesta presentada por la zona, la respuesta presentada por la zona, la respuesta es la cuerdad de la zona, la respuesta es la mano, la respuesta es la tierra aprobada. Gracias, presidente. Sí, eso es la palabra. Vamos a cambiar ya. Presidente, también pido... Gracias.